Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de DeluxeRDos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Minecraft Hardcore, el episodio 9, ¿vale? Y ya sabéis que esto va de... tenemos que matar al dragón sin morir ninguna sola vez, esto va con regeneración, así que pues lo tenemos bastante... Bueno, en cuanto a regeneración es un favor, ¿no? Que podamos regenerar... ojo, el Enderman, ¿eh? Pero... aún así se nos puede complicar, ¿vale? Le spawnean justo... este es normal, ¿verdad? Este es normal... sí, va, vamos a matar al Enderman... no nos pega... Es una... es un poco una... una pena que no tengamos looting 3 y que nuestra arma que quite más vida sea un H-Sharnes 4, la verdad, es una lástima... Pero bueno, acabo de encontrar justo un mineshaft, la verdad es que no me acuerdo muy bien lo que hice en el episodio 8... Pero bueno... eh... vamos a poner por aquí esto... perfecto... eh... aquí no hay nada... O sea, no estoy encontrando nada de momento... hemos encontrado un mineshaft, eso sí... Vamos a tapar esto... vale... no, no, no tanto, no tanto... vale, perfecto... eh... bueno... Vamos a usar antorchas para iluminar... hay una cueva, no sé si es un mineshaft o qué es... ojo, esqueleto... Vale, disparamos por ahí, le damos... le damos... ha fallado, eh... es un... es vamos... Buah... increíble jugada con este esqueleto, eh... Eh... perfecto... somos nivel 30 con lo que podríamos encantar dentro de poco... pero bueno... Hay mucho hierro por lo que estoy viendo... deberíamos... eh... Encontrar diamantes, vale... que es lo que estábamos haciendo... bueno, intentando hacer... En el episodio 8... y no... no encontramos nada, desgraciadamente... Así que estaría guay en este episodio encontrar... así que vamos a intentar bajar lo máximo que podamos... Vale... aquí es un sitio perfecto para que haya diamantes... Aquí hay oro... o sea que lo vamos a coger... porque nos puede servir en cualquier momento para... Para poder hacer así manzanas de oro y tal... así que guay, guay... Vale... hay redstone... cosa que mola porque nos dan experiencia... Redstone... más redstone... Que no la mino porque... mira... Tampoco es que me interese... ahora mismo... Es que estoy buscando diamantes... lo siento, eh... pero... Estamos con una escasez de diamantes... Brutal... Vale... Un buen waterdrop... Además con los bugs que hay en... En la edición de Bedrock... Pues el tema waterdrops no se puede hacer demasiado bien... Así que bueno... Perfecto... Llenamos esto por aquí... De agua... No encuentro diamantes... Vale... Aquí no hay ningún diamante... Y aquí... Esto... agua que se ha generado naturalmente... Vale... ¿Lo he quitado o no? No lo he quitado, ¿verdad? Bueno, da igual... Me fastidia bastante ir con un pico de... ¡Ojo! Un diamante... Vale, 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 vale... Perfecto... Me fastidia bastante ir con un pico de... Sineficiencia... Pero... Bien, 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 bien... Ya he visto los diamantes... Tranquilos... Miramos por aquí el oro... No hay nada más, ¿verdad? Vale... ¿Y cuántos diamantes son? That's the... The big question... Pero bueno... Es que primero quiero explorar toda la zona, ¿vale? Para asegurarme que no nos... No nos la líen en ningún momento... Aquí no hay nada más, ¿verdad? No... No voy a poner ni el agua... Es que no... No me vale la pena... Vale... De comida nos sobra... O sea que... Tranquilos... Obsidiana... Tal vez deberíamos volver al Nether, ¿eh? No sé... No sé... No sé, no sé... Para farmear un poco la experiencia... No sé, no sé... No tengo... No tengo mucha idea ahora mismo... Vale... Vamos a ir por aquí... Luego vamos a ir a minar esos diamantes... Ojo, 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 ojo... Vale, vale... Lo bueno es que vamos con regeneración, ¿sabes? Y no... Si la liamos tampoco pasa nada... Porque aquí no... No es que haya mucho bicho... Pero ya os digo... La parte difícil... Bueno... La estamos intentando hacer... Pero bueno... Seguimos yendo... No vamos ni full hierro, ¿eh? O sea, ahora mismo no estamos yendo full hierro... Iríamos con cota de mallas... Full cota de mallas, supongo... Así que... Bien... Vamos a ir por aquí... Ojo... Vale... Se me ha liado... Se me ha liado... Perfecto... Se nos está liando muchísimo, ¿eh? El diamante estaba aquí... Vale... Y es solo uno, ¿verdad? Va a ser solo uno, ¿verdad? Y... Es solo uno, ¿verdad? Me lo estás diciendo en serio, tío... Ah... Qué mala suerte, tío... Encontramos un diamante y es solo uno... Lamentable... Trece diamantes tenemos ahora... Es que no sé... Al final vamos a ir a la batalla del dragón contra... O sea... Full hierro, tío... Y espada de diamante... Y ya está, ¿sabes? Porque... Este paso... Madre mía... Ya llevamos dos episodios... Solo un diamante, ¿eh? Solo un diamante... Qué mala suerte... Y además que... Toda esta gruta... Donde podía haber diamantes... Perfectamente... Y no hay ninguno, tío... Estoy flipando... Mucho oro, ¿eh? Eso sí... Mucho oro... Que nos va a servir... Perfecto... Nos va a servir para hacer pociones de salud instantánea... Ahora que lo pienso... Aunque no sé si tengo sandía... Pero bueno... No encuentro diamantes, gente... No... Es que no sé... No sé si rendirme ya... Irme a tomar por saco... O seguir reminando... Ojo... ¿Esto qué es? Una araña de cueva, ¿no? Eso era una... Sí, sí... Una araña de cueva... Miramos para aquí el oro... Perfecto... Tenemos bastante oro, ¿eh? Con la tontería tenemos... Tenemos mucho oro... O sea que... Perfecto... Ahora voy a hacer una maratón... ¿Vale? Una maratón aquí... De la serie... Entonces... Voy a estar... Vale... Esta es una araña normal... Claro... Es que con el Sharnes 4... Ya decía yo... Le he matado un toque... Con el Sharnes 4 lo reventamos... Eh... Voy a estar haciendo una maratón... Y seguramente... Termine de grabar la serie... Espero no morir... Sinceramente... Porque me daría bastante... Bastante rabia... Pero bueno... O sea... Si muero... Lo subo sí o sí... Porque... Esto... Ya son casi... 9 episodios... Si sobrevivimos serán 10... O sea que... Aquí que hay... Protección 3... Protección 3... Y antorchas... Protección 3... No está mal, ¿eh? O sea... Protección 3... Me gusta... Suena... Suena potente... ¿Nos podemos hacer un yunque o no? Sí, ¿no? Yo creo que sí... Ojo que no, ¿eh? Atentos que no podemos hacernos un yunque... Vamos a coger todo esto... Y vamos a... A poner por aquí el... El carbón... Perfecto... Y tengo hierro... Tengo venas de hierro, ¿no? Porque estoy aquí... Sí, sí... Tengo 49 venas de hierro, perdón... Perfecto... Ponemos aquí más carbón... Nos vamos a hacer aquí una minibase, chicos... Así que... Nos vamos a poner un poco... Un poco a tope, ¿vale? Venga... Mmm... Vale... Manzanas de oro... Vamos a tirar todo esto... Esto tranquilos que ahora lo cojo... Vamos a espaciarlo en 3... Esto en 2... Porque son... Son 5 hornos... Vamos a poner primero el hierro... Es lo que nos interesa... Venga, chicos... Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora nos ponemos a tope... Venga... Cogemos aquí todos los ítems... Vale... ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy muy nervioso, ¿eh? Porque en cualquier momento nos la pueden liar... Entonces, por eso tal vez no comento demasiado... Vamos a hacernos el yunque... Venga... Eh... Yunque, yunque, yunque... Ah, no, se necesitan 4 lingotes de hierro, es verdad... Vale, mira... Jugador de Minecraft técnico que no sabe ni cómo se craftea un yunque... Venga... Ahí estamos... Lo ponemos aquí... Vale... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Mmm... Vale... Tengo las librerías que las cogí con mi toque de seda... Creo... Ah, no, 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 no... No tengo toque de seda... Es que... Perdonad que esté muy desacto... Oh... Manzana de oro... Perfecto... Y... Y semillas de melón... Nos vienen perfectas... Ojo... Vale... Eh... Nos ha quitado un corazón... Un corazón y medio... Vale... Perfecto... Bueno... Esto... Esta serie con regeneración... Eh... Está guay... Está guay porque... O sea... Está guay el hecho de pensar que si morimos estamos muertos... Pero con regeneración lo hace bastante... Bastante fácil... No quiero acomodarme tampoco... Porque ya sabéis que pasa que cuando nos acomodamos... Cuando nos acomodamos... Perdón que no sé hablar... Eh... Estamos muertos... Eso... Eso lo tengo más que claro... Y... Pues nada... Vamos a estar aquí a tope... Venga... Tenemos semillas de melón... Cosa que... Me mola bastante... Eh... El yunkie ya lo he hecho... Pero es que claro... Quiero hacerme... Tal... Es que... Claro... La intención sería instalarme aquí... Poner aquí la mesa de encantamientos y todo... Ahí en plan... De tranquis, ¿no? A ver dónde lo pongo... Te pongo aquí... Y... Claro... Es que necesito un siltos, chicos... Porque... Luego necesito hacerme el ender chest ya... Que he cogido obsidiana... Y tengo materiales para hacerme un ender chest... Que eso nos va a chetar a tope... Vamos a hacer aquí un pico de madera... Para ver qué encantamientos nos da... Un breaking 2... Nada... No hay... No hay siltouch aquí, eh... Vale... Eh... Vamos a tirar por ahí todo... Esto se está fundiendo todo... O sea que perfecto... Cogemos aquí el oro... Venga... Hierro... Vale... Pues yo creo que no vamos a necesitar mucho más hierro en toda la... En toda la serie... Así que perfecto... Entonces... La intención... Ahora mismo sería ir subiendo de nivel... Y irme encantando... ¿Vale? Vamos a hacernos aquí otro hacha... Para... Para minar la madera que... La hemos tirado antes... Y no sé... No sé dónde la hemos tirado... Así que venga... La minamos por aquí... Perfecto... En total... Como aquí... Un montón de madera... Y vamos a... Dentro de poco... Vamos a poner las librerías... En la mesa de encantamientos... Para... Para ver si así conseguimos siltouch... Y ya sabéis que con siltouch... Podemos coger... El ender chest... Sin que se... Sin que se... Sin que se destruya... ¿Vale? Así que... Nos va a ir... Perfecto... Vale... Ponemos por aquí el agua para subir... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale... No hay enemigos por... Por la zona... Así que perfecto... Vamos a coger más madera... Perfecto... Que necesito madera chicos... Porque no tengo... Así que a tope... Por cierto... Eh... Espero que os esté gustando bastante... Últimamente... Todos los vídeos que estoy subiendo... Que la verdad es que... Estoy metiendo bastante caña al canal... ¿Vale? Eh... Vosotros por otro lado no tanto... Pero... Me da igual... Así que venga... Vamos a mirar aquí a tope... Perfecto... Nice, 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 nice... Estamos por aquí pillando madera... Cojo más madera... Ahí estamos... Perfecto... Muy bien... Voy a... Es que necesito mucha madera chicos... Porque... Porque la necesito... Vaya... Perfecto... Ahí estamos... Los raíles ahora... No sé si los he recolectado... Pero ahora me los quito del inventario, eh... Venga... Ahí estamos... Venga, venga... Ya estamos... Ya estamos... Ya no cojo más madera... Os lo juro... Vale... Eh... Por aquí... Uy... Tal vez la he liado... Y encima no puedo pasar, tío... Madre mierda... Y encima se nos ha extendido el agua... Y nos la ha liado... Madre mía... Qué liada... Tiramos esto... Quiero el horno, chavales... Perfecto... Ponemos el carbón... Cogemos los lingotes... Ahí estamos... Ya se ha minado... Ya se ha... Hecho todo... Y estamos en nivel 31, eh... O sea... Terita, terita... Vale... Ender Pels... Vamos a coger el... El pico de... De madera... Que teníamos por aquí... Mucho cuidado... No gastar las Ender Pels, eh... Que esto sí que... Me fastidiaría bastante... Vale... A ver... Entonces... Aquí ahora la intención sería poner... Ir poniendo las librerías... Y viendo... En qué punto nos dan... Siltouts, vale... Entonces vamos a gastar los diamantes en una pechera... Y seguramente en un casco... Porque tenemos que empezar a gastar ya los diamantes... Que en el inventario no sirven para nada... Ya os lo digo yo... Vale... Subimos por aquí... Vamos a ir poniendo las librerías... Venga, dame Siltouts... Ojo, eh... Siltouts nivel 3... Ojo, eh... Lo voy a pillar ya... Con... Pico de hierro, tío... Pico de hierro... Pico de hierro... Vamos a coger los palos... Sé que estoy dando como 500 vueltas... Entre... Usar el basurero y tal... Pero bueno... Vale... Ahí hay madera... Aquí está... La obsidiana... Perfecto... Pico de hierro... Y lo vamos a encantar con Siltouts... Tenemos Lapis Lazuli... Eh... No la suficiente mierda... Eh... Pues nada... Vamos a seguir probando... Para ver si nos da Siltouts en nivel 2... Nada... De momento es normal porque... Vale... No, no afecta, ¿verdad? Bueno... Da igual... Como nos sobran... Siltouts en nivel 3... Es que no quiero gastar los 3 niveles, ¿sabes? Siltouts en nivel 3... Siltouts en nivel 3... Se lo está liando, eh... Vale... Siltouts en nivel 2... Ah, no, no... Era nivel 3, perdón... Vale... Siltouts en nivel 3... Madre mía, ¿pero qué le pasa? Esta mesa de encantamiento está rota, ¿o qué pasa? No se actualiza... El tercero no se actualiza, tío... Pero ponme algo guapo... Siltouts en nivel 3... Madre mía... Break... Vale... Siltouts en nivel 2... Vale, 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 vale... Siltouts en nivel 3 otra vez... Siltouts en nivel 2... Y ya está máximo... O sea que... Vamos a gastar aquí... Eficiencia 2... Vaya... Vaya pico... Vaya pico... Vaya basura... Nos ha tocado, chavales... En fin... Tenemos ahora Siltouts... Por lo que podemos hacer el cofre de Lend... Eh... No hay ninguna prisa... Porque esto no se va a despaunear... Tranquilos... Vamos a hacer... Mmm... Solo uno... Claro, es que aquí estaríamos malgastando... Uno de place rot... A ver... Se me está liando aquí con... Toda la basura que tengo del inventario... Pero bueno... Madre mía... Vale... La ponemos en el centro... Ender chest... Bro... Y me la tira, ¿sabes? Es que esto es... Vamos... ¿Dónde está el ender chest ahora? No me aparece... ¿Por qué no me aparece? Es que me falta... Ah, vale, vale... No estoy en una mesa de crafteo... Vale... Ahora sí... Hacemos el ender chest... Tiramos... La obsidiana esta no la necesito... ¿Verdad? Vale... Perfecto... Vamos a meter aquí dentro... Todo... Perfecto... Perfecto... Vale... Estoy metiendo aquí... Ahora como veis... Tenemos mucho más espacio... Gracias al ender chest... Y como tenemos un pico con siltouch... Nos lo podemos llevar cuando queramos... ¿Vale? Entonces ahora la intención sería... Subir de nivel... O encantar... Perdón... Encantar la pechera y el casco... ¿Vale? Porque esto... Esta pechera y este casco... Es la que vamos a usar... Para la batalla contra el dragón... Porque vista... Vista nuestra suerte... No nos podemos permitir... Distintas armaduras... Ya que... Dudo que lleguemos a la batalla del dragón... Con full... Full diamante... ¿Vale? Entonces... Vale... Las antochas me las he hecho porque... Porque sí... Para... Sé que esto es inefectivo... Ya que así... Se generan mobs... Pero bueno... Como repito... Como podemos regenerar... No... No me importa... Así que perfecto... Vale... Ojo al enderman... Ojo al enderman... Disparamos por aquí... Perfecto... Vale... Ojo con el enderman... Se nos puede... Se nos puede liar... Bueno... Acabo de darme cuenta que voy con el hacha sin sharnes 4... Vale... No se ha pegado... Wow... Nos ha dejado 4 corazones... Madre mía... Como revientan los endermans... Nos ha dejado... No nos ha dejado enderpearl... Perdón... Así que nada... No tengo bloques... Perfecto... Ojo eh... Otro minecar que hay aquí dentro... Oro... Una etiqueta... Que nos puede ser útil... Lo dudo... Pero bueno... La cojo igual... 49 antorchas... Perfecto... O sea no habían... Dentro del minecar no habían 49 antorchas obviamente... Pero... Con las que ya tenían... Me han llegado 49... Así que perfecto... Capa 46... Aquí no hay diamantes ni de broma chaval... Venga... Bajamos... Y... El minecar este no veo que... No veo que siga eh... Pero bueno... Subimos por aquí... Perfecto... Perfecto... No... Capa 46 otra vez... Estamos subiendo demasiado eh... Vamos a coger aquí la antorcha... Que no nos sobran... Precisamente... Vale... Por aquí... Esto baja o no... Esto baja... Pero no... No hay nada... Perfecto... Iluminamos... Bueno... No hace falta... Veo perfectamente... Y aquí... Otro minecar por favor... Necesito un minecar con una manzana de... De notch... Y esto es lo... Solamente... Sabes... En plan... Solo una manzana de notch... Creo que no tengo ni en mi mundo survival... O sea... Imaginaros... Bueno... Es que en mi mundo survival no es que explore demasiado... Hemos matado al creeper ese... Pero vamos... Estoy usando el hacha sin encantamiento... Porque así la gasto... Sabes... Pero bueno... Pensándolo mejor... Me pongo la de Shadness 4... Y ya está... Vale... No hay nada aquí... Aquí tampoco hay nada... Pues nada... Estoy buscando cosas... Pero... Al menos estoy matando enemigos... Y estoy subiendo un poco de nivel... Somos 29 y pico... O sea... Ahora mismo lo que estoy intentando hacer es subir de nivel... Vale... Comemos... He estado esperando ahí un buen rato justo para tener los 4 muslitos... Aquí hay algún bicho o algo que me pueda dar... XP... Vale... Hay un creeper... No sé si nos sale rentable matar a un creeper... Pero bueno... Ojo... No, no, no explotes... Porfa... Te mato... Te mato... Perfecto... Experiencia para mí... Perfecto... No veo nada más... No hay ni... Escucho arañas... Eso sí... Sí... Las escucho andar y todo... Madre mía... Están arriba... Ojo que... Las arañas sí que nos las puede... Nos la pueden liar... Porque nos dejan a medio corazón... Nos dejan tiritando... Vale... Aquí hay una... Es de... Guau... Qué susto me acaba de dar, tío... Vale... La matamos... Perfecto... Veintinueve y pico... Perfecto... 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 Por aquí que... No hay nada, ¿verdad? Es que escucho más arañas, ¿eh? Escucho muchas más arañas... Habrá un spawner por aquí cerca... Pero no lo encuentro... No lo encuentro... Vale... Si bajo por aquí... Ojo que se me va a romper el fortuna 3, ¿eh? No, no... Vamos a parar... Con el fortuna 3... Pues se me va a romper, tío... Vale... Esto baja, ¿eh? Esto baja... Vaya, casi... Usamos agua... Aunque podría haber puesto un bloque, la verdad... Pero bueno, no sé... Estoy... Estoy pesadito aquí ahorrando bloques a tope... Esto también baja... A ver... Tendremos... Vale, no... Esto es lo de antes... Tendremos la increíble suerte de encontrar diamantes... Pues no... Pues nada... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en la próxima... Vaya... 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 Gracias.